Silvia Olmedo anda más desatada que nunca y se despoja de su bikini para quedar en topless, este 2017 ha sido el año más sensual de la sexóloga Silvia Olmedo, sexóloga y conductora del programa A Mordidas, recientemente ha dado cátedra de lo sensual que puede ser una mujer a sus 40 años de edad, y que además ha presumido en sus redes sociales. Y es que hace algunos días, Olmedo compartió con sus seguidores un vídeo en el que se echa un clavado en la piscina, demostrando con un diminuto bikini color negro que se mantiene muy en forma pero al parecer no le bastó y para subir aún más la temperatura de las redes, se despojó de la parte superior de su bikini y se descaró posando en topless y de espaldas para la postal que compartió en su cuenta de Instagram. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.